El escribir algo y darle vida, más la dedicación, el amor por lo que se hace y ante todo, marcar la diferencia, es lo que tiene presente Fernando Lugo a la hora de crear y dirigir un videoclip. Con tan solo 22 años, Fernando Lugo ha realizado una gran cantidad de videoclips a artistas del género urbano, latino y anglo. Desde los 15 años empezó por el gusto hacia la edición de videos, que poco a poco se convirtió en una pasión que estudió. En sus videos se destaca la iluminación como lo primordial, además de mostrar algo diferente, especialmente en los videos urbanos. En sus 3 años como profesional ya se le reconoce como uno de los mejores directores de videos urbanos, todo esto es solo el comienzo de una gran carrera.